Bienvenidos a Pulso Deporte, un espacio de Pulso TV donde relacionaremos los negocios con el mundo deportivo, un sector muy importante para la economía global si se considera que solo en Estados Unidos, más de 20.000 millones de dólares se manejan año a año por este concepto. Para esto empezaremos hablando del Mundial de Brasil 2014 que empieza este jueves, y una lucha que no se jugará dentro de la cancha, sino que fuera de ella, entre Nike y Adidas. Esta última posiblemente tenga una leve ventaja, ya que se trata de un auspiciador oficial del Mundial, situación que se mantendrá hasta el 2030, gracias a un contrato que extendió hace muy poco con la FIFA. La principal carta que maneja Adidas es Lionel Messi, el jugador argentino catalogado por muchos como el mejor jugador de fútbol. Además, Adidas maneja tres selecciones con grandes posibilidades de levantar la Copa, como España, Alemania y Argentina. Su rival, su contrincante, en esta ocasión será Nike, la marca norteamericana, que en esta ocasión manejará a 10 selecciones, una más que su eterno rival Adidas, que manejará a 9. La principal carta de Nike se trata del portugués Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como la carta comercial y publicitaria mejor evaluada por las masas, por el público. También la Nike maneja a Neymar Jr. de la selección brasileña. Todas las fichas están puestas en la selección verde-amarela, ya que por fin esperan levantar la sexta Copa en su tierra, y así poder olvidar lo que fue la trágica Maracanazo en 1950. ¿Quién será el ganador entre Nike y Adidas? Lo sabremos una vez que termine la Copa, y podamos ver cuál fue la compañía que vendió más que la otra. Toda esa información la estaremos entregando acá, en Pulso Deportes. ¡Gracias!